Curiosamente en España cuando escuchamos esto Salta la polémica, pero cuando escuchamos esto otro O esto ¿Qué es lo que sucede? Buenas tardes estimados y bienvenidos a un nuevo vídeo Como todos sabéis en España como en cualquier otro país Tenemos un himno oficial amado por unos y defenestrado por otros Y sobre el que es raro que cada poco tiempo no le salte algún tipo de polémica El himno se suele usar en eventos deportivos o en actos oficiales y en alguna que otra ocasión más El nombre oficial que recibe es el de la marcha real Y ha sido el himno oficial de España desde el siglo XVIII Vamos, lo que viene siendo ayer Aunque a lo largo de su historia ha sufrido alguna que otra modificación Suele suceder que cuando empieza a sonar Hay personitas que lo insultan, lo aguchean, lo pitan Vamos, que no se sienten identificados con él Posiblemente debido a que se piensa que ha sido politizado De tal manera que es una melodía que solo representa a un sector de la población Relacionada con épocas pasadas que poco o nada tienen que ver con la situación que vivimos ahora Por otro lado, hay otros que lo alaban, lo elogian e incluso le ponen letra para que pueda ser cantado Recordemos que no tiene letra y que lo que hacen los humanos es tararear su musiquilla Posiblemente los que están a favor del himno tal vez sea porque lo identifican como un símbolo de pertenencia a un lugar De cualquier manera y lejos de unir a la gente y hacerla sentir de un lugar Lo que se consigue es separarla e incluso odiarse Por lo que la polémica está servida Pero, ¿qué sucede cuando en cualquier lugar comienza a sonar esto otro? Sencillamente sucede que todo el mundo se une Da igual lo que estés haciendo, lo que pienses o cómo vistas Si llevas el pelo largo o corto, si te gusta un equipo de fútbol u otro Si eres más de color verde o de color plata Todo se olvida Es escuchar el para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Y agarras al de al lado por la cintura Te agarran, cada vez hay más gente que se une Y para adelante y para detrás Se te olvidan los males y te sientes partícipe de algo Y cuando llega el clima de la canción Es cuando todo el mundo se viene arriba Y se pone todo el mundo de acuerdo en algo Y se hace todo del mismo modo En conclusión Que tengamos las ideas que tengamos Nos guste el equipo de fútbol que nos guste Seamos altos, bajos, flacos, gordos No es tan difícil encontrar un nexo que nos une Y que por un momento hace olvidar que tenemos diferencias Recordar que no tenemos siempre la certeza absoluta De tener toda la razón Vamos, arregla el mundo con Rodeidat O al menos, no lo jodas Se os quiere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!